Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el estadio del Marsella, en el Stade Velotocon. El equipo local, Francia, contra uno de los equipos más flojos, ¿no? Que puede venir en este, sobre todo en la zona, y uno de los más flojos se supone que de la Copa, ¿no? Francia viene de 4-2 triunfos consecutivos. 2-1 frente a Romagna por Eurocopa. 3-0 frente a Escocia por Amistoso. 3-2 frente a Camerún, también por Amistoso. 4-2 frente a Rusia y 3-2 frente a Holanda. El equipo albanés viene 1-0 contra Suiza por la Eurocopa. Y después por Amistoso perdió 3-1 con Ucrania. Le había ganado 3-1 a Qatar. 2-0 le había ganado a Luxemburgo y perdió con Austria. 2-1 partidos entre sí. Increíble, el último lo ganó Albania, ¿eh? En 2015 1-0. 1-1 empataban en noviembre de 2014. 3-0 ganaba Francia en 2011. Y 2-1 ganaba Francia en 2011 también. Las formaciones. El equipo de Didier Deschamps, ¿eh? Con uno de los mejores arqueros del mundo. Lloris, Hugo Lloris, Zania, Rami, Koscielny y Ebrard. Patrick Ebrard, uno de los mejores jugadores para mí del mundo también, que se llama Paul Pogba. Kanté, Matiudi, otro crack, Griezmann, Oliver Giroux y Payet. Un equipazo también, ¿no? Candidatazo al título. Se me está quedando un poco el que ganó, pero todavía falta, todavía falta. El equipo de Gianni, Debiadzi, va a ir con Berisha, Agoli, Mabraj, Ajeti y Zag. Haka, Kukeli, Abrashi, Lenhani, Sadiku y Roshi. Vemos triunfo del equipo de Leblé. Entre 2-3-0. Vamos por el 2-0 nosotros y con Antoine Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid, como el que más posibilidades tiene de marcar. El Atlético de Madrid por ahora, ¿no? Porque no creo que se quede. Pero 2-0, como dijimos, con Griezmann, como el que más posibilidades tiene de marcar. Con respecto a los porcentajes, 70% triunfo francés. Ya saben, cuando es 70% es prácticamente pleno. Nunca damos más de 70%, rara vez. 70%, 20% para el empate y 10% para el triunfo albanés. Así que 10% es prácticamente cierta imposibilidad, salvo un milagro, ¿no? Así que eso también tiene que ver cuando escuchan los porcentajes. Bueno, nada más. Comenten, compartan. Abajo están las vías de comunicación. Súbense por el grupo de Facebook, que es muy chido y vuelta, al Facebook personal para cualquier consulta. Y los que saben cómo ayudar, que me ayuden. Ya se sabe cuál es la ayuda para la sustentabilidad del canal. Y el que no, me pregunta por el Facebook personal. Nada más. Un gran abrazo de gol para todos.